¡Hola! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Pokémon Sí, lo sé, ¿vale? Esto no es el setup, que hace poco que os dije que tenía que subir el setup Ya lo tengo prácticamente todo hecho, ¿vale? Sé que siempre digo la misma frase, la idea era acabarlo y grabarlo hoy Pero bueno, me ha tocado, como hacen las personas humanas, ir a comprar comida Y ya sabéis que con el revuelo que hay hoy en día aquí, en el ambiente No, broma, huele bien, aquí huele bien siempre Pues con el revuelo que hay, pues ha sido un poco complicado y se me ha ido el tiempo de más Pero no os preocupéis porque os traigo un pedazo de video que hace tiempo llevo pensándolo hacer Y es que os pongo en situación, ¿vale chicos? Aquí tengo Pokémon, Rubí, Omega, esto está comprado de segunda mano de Zex Y como ya sabéis, pues yo tenía Zafiro Alpha, eso está clarísimo Este videojuego no lo he comprado ahora, ¿vale? Este videojuego lo compré hace un tiempo y dije, oye, algún día podría reaccionar a ver a lo que lleva el videojuego Es decir, sé que está algo mal y ahora mismo no lo podría devolver si directamente no funciona Pero no lo probé en su época porque quería grabarme reaccionando a la compra de Pokémon Rubí Omega Y no sé cómo se me había olvidado el video de hacer Es que soy tonta de culo, ¿qué pasa? Como os digo chicos, este videojuego está comprado de segunda mano Y si el video está subido al canal y lo estáis viendo Es porque hay algo que esté chulo, por lo menos lleva Espero que no me defraude la persona que vendiese este videojuego ¿Por qué lo compré? Lo compré simplemente porque como sabéis, chicos, yo soy muy muy fan de Pokémon No te sé, mi canal No te sé los videojuegos Y mi idea es, en un futuro me gustaría tener la colección de juegos de Pokémon completa Entonces pillé el Rubí Omega también De hecho, lleva como algo de polvo, tío De tenerlo ahí en la estantería Es polvo santo, tranquilo Así que dicho esto, vamos a ver qué es lo que lleva 3.000 likes Y jugamos online a Pokémon Rubí Omega un día O Zafiro Alpha, de acuerdo A ver cómo es el online en 2020 Como hicimos con el video de Pokémon Y 3.000 likes A ver si el próximo video que hago ya se ve el setup Porque es que Bueno, chicos, de vuelta estamos Por aquí tenemos Pokémon Omega Ruby Omega Rubai O la madre que me trajo el mundo 20 euros me costó Esto ya os lo digo que lo compré como hace un año Más o menos, fuera de broma, ¿vale? Y quería hacer el video diciendo Oye, pues mira, voy a pillar este videojuego Ya que me falta Y muestro la partida O lo que lleva en la partida A ver si lleva algo interesante Pues en el resto Pero mira, pues no lo hizo al final Y aquí lo tenemos, ¿vale? Espero que vaya, tío Es que si estáis viendo este video es porque funciona Pero no se me caiga como el otro, por favor ¿Qué pasó con el Pokémon y también? Soy un desastre Soy un desastre Sí, sí, lo sabemos Lo sabemos Deja un like Y suscríbete para arreglar el juego Obviamente que sí, venga No importa Vamos a meterlo donde tiene que ir Que es aquí Pim, pam, pum Bocadillo de atún Encendemos la consola Ahí está perfectísimo Vamos a ver Espero que lo lea, ¿eh? Lo leerá, ¿no? Digo yo que lo leerá Y todo el rollo ¿Qué pasa? O sea, todos no me gustan Pero, pero me da igual Venga, a ver, punto y final Vamos a poner esto por aquí Lo he encendido la consola Sí, la consola está encendida Pero está arrancando, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí Es que está cargando Y entonces el cargador queda feo Yo soy muy perfeccionista con mis vídeos Eso lo ponemos por ahí Esperad ¡Vale! Lo he dejado impoluto Esto mucho mejor Así me gusta Yo se voy Vale, mira, hasta nos dice ¿Qué, qué? ¿Actualización de qué? ¿Abrir? ¿Actualización del juego? Y todo O sea, esta está sin actualizar ¿Esto qué? La última vez que le metieron una actualización a este juego Era en el año de... De Lunga Ounga ¡Vale! Se actualizó ¡Perfecto! Los datos de la actualización ¡Abrimos! ¡Pokémon Rubio Mega! ¡Vamos a ver qué demonios lleva! ¡Por favor! ¡Por favor! Que lleve una partida Por lo menos algo decente Algún control legendario ¿No, papu? No sé, alguna cosita así por el estilo Está la partida por empezar Bueno, chavales Eso ha sido todo Nos vemos en la próxima Chao, ¿te imaginas por no? Pues eso no va a pasar Venga, a ver, vale Rubio Mega Perfecto A ver A ver, a ver, a ver, a ver Vale, está Pokémon Rubio Mega ¡Dalala! ¡Es el momento! ¡Dali! ¡Ojo, ojo! Lleva partida, lleva partida, lleva partida Espérate, espérate Es que lo estoy viendo por la cámara Y no lo veo Vale, vale, vale Ian Se llama Valmen Ian, Ian Un placer Muchas gracias Si estás viendo este vídeo Suscríbete a mi canal Obviamente que sí, Ian Tengo tu juego Vale, ojo Vale, 45 horas 45 horas 235 Pokémon Vale, a lo mejor algo decente puede salir El de regalo misterioso y algo Por curiosidad No, eso se habrá acabado todo, ¿no? No se ha encontrado ningún regalo Es el mejor regalo que me podían hacer La soledad Pero ojito Porque si igual vamos al álbum de tarjetas Ojito, 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 ojito Que sí, que sí, que sí Que sí que ha hecho eventos O ha recibido eventos, ¿eh? Mira, tenemos a Keldeo A un Genesec Y a un Meloeta Tipo planta Es broma Se supone que deberían de estar en el videojuego Entonces, ¿no? Eso debería de estar en el videojuego Así que he dicho esto, chicos Vamos para dentro de la partida De Pokémon Rubia Mega Del compañero Ian Ian, Ian, Ian A ver dónde estás, Ian A ver dónde me has dejado Vale, ¿esto qué es? Un calvo Eso siempre te da buena suerte Ah, perfectísimo Pues nada, chicos Pues vamos a ver Ojito, ojito Que se me cae esto Vamos a ver Ian, vamos a ver, Ian Primero los Pokémon Que llevabas en el equipo A ver, Ian ¿Qué Pokémon me llevabas en el equipo? ¿Qué Pokémon me llevabas en el equipo? Ian Vale, ojo Lo cojo así, ¿eh? Vale Blaziken Al 74 Y esto ya es todo ponzoña Parece ser A ver, Blaziken Blaziken con dos MO Lleva puestas Ahí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Ian? ¡Fuerza! ¡Fuerza la apuesta! ¡Fuerza! Blaziken Bueno, pues niños Pues a ver ¿Qué más lleva esto por aquí? O sea, esto es decir Me lo quito yo de aquí Y ahora A ver la tarjeta de entrenador Ya que estamos aquí Ahora vamos al PC Relax Don't forget about it O lo que sea que quieras hacer Y vamos a ver, chicos Aquí tenemos Pokédenacional 235 Pokémias 35 Punto de la batalla 14 45 horas Comienza la aventura El 3 del 8 del 2016 ¡Ostras! Pues esto es poco Antes de que yo compres el juego Porque yo Bueno, no, a ver No, en verdad, no En verdad que va a ser antes de ahí Vale, no Yo lo compré el año pasado Entonces Yo que me creo que aún estamos en 2017 ¿Sabes? Pues venga Vale, 2017 Esto no me cuadra ¿Debute en el Hall de la Fama El 5 del 1 del 2011? ¿Cómo es posible eso? O sea ¿Cómo va a debutar en el Hall de la Fama En 2011? Y va a empezar la aventura En 2016 ¿Qué ha hecho? ¿Ha cogido la máquina del tiempo Y ha hecho Y se ha pasado la liga en 2011? No tiene lógica, ¿no? O sea Que alguien me explique esto Porque yo no La verdad es que No será hack A ver si tiene hacks en el juego Oye, pues mira Me daría igual Porque al final de este juego Lo acabaré reiniciando Y me la acabaré pasando Ya sedito En medio de lo que está pasando aquí Pues bueno, venga A ver, chicos Vamos a lo que vamos Que es a por el... A ver los Pokémon del PC A ver, un momentito La bolsa En la bolsa Ojito, tiene las piedras Tiene aquí todas las piedras No está nada más No está nada más No está nada más No está nada más Y cómo se hacía lo de la flauta Ya no me acuerdo, tío Cómo se hacía lo de la flauta Para viajar Aquí está la flauta, E.O.N. Usar Perfectísimo Chicos, chicos, chicos Esto era piquísimo No me digáis que no El látio volando No me digáis que no Mira, mira, mira Papu, mira, papu Mira, papu Mira, papu Mira, papu Mira ¡Oh! Veía esos látios ahí volando Esto estaba chulísimo, eh Oh, y ahora volabas Es verdad Ya ni me acordaba yo de esto Que te quieres dejar de caer ¿Qué pasa? Que eres tonto Madre mía Voy a volar a un sitio Donde hay un centro Pokémon Obviamente Y ya, pues, nos ponemos En lo nuestro Ciudad volada Por mismo Venga, aterrizar aquí Obviamente que sí Que aterrizamos ahí El vuelo este era La hostie Esta volaba un montón Y medio Vale Estaba en Ciudad volada Listos para ver Lo que interesa Que son los Pokémon A ver qué tiene este men En el PC ¡Ey! Que le pego al micro A ver qué tiene este men En el PC No estaría nada mal Bueno, que ahora Es mi juego ¡Pero! No importa Porque yo soy El que lo ha comprado Me encantaba este juego Es que es precioso, tío ¡Es precioso! La hostia de la alfa Venga, a ver ¿A qué PC quieres acceder? A precio de la heredia Lo tiene aquí abajo puesto Vamos a ver Pokémon Sí, que soy Yo soy Kun Vale, aquí vemos lo que tiene Ojito, 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 ojito A ver Siniestro Roca Se ve que colocaba las cajas Como... Yo esto lo hacía de pequeño, ¿vale? Yo de pequeño, tío El rubio me está tocando los... Me está molestando la caja Yo de pequeño colocaba los Pokémon Así, bueno Lo hacía más bien mi primo El ruso El que traje a combatir Aquí al canal Pues él lo hacía así Si mal no recuerdo Yo creo, ¿eh? Ya no me acuerdo, la verdad Pero bueno, pero creo que sí Que ponía Roca Y los ordenaba así Por el estilo, vale Roca y un mojón de cabra Ah, sí Buena Roca, ¿eh? El Gloom este Es el mejor tipo Roca, ¿eh? Qué buena Roca, qué buena Roca, tío Y el Sidak también Siniestro Un Absol y un... Eh... Ay, un Absol Y un... Puchiena Aquí en agua ¡Wow! ¡Ojo! Que aquí está el Keldeo El Keldeo sí que no sé Es ahí ni el Gyarado No, vale, espérate un momentito Lo voy a poner así, ¿vale, chicos? Aquí en agua, chicos Sí que tenemos a un Gyarados Hay el Keldeo Que es el que dio Game Freak Lo pone ahí Lo de la jefe Este es el de Vento, ¿vale? Este es el de Vento Pues nada, pues Ese Pokémon que me llevo Para mí para siempre Un Keldeo de Vento No está nada mal, ¿eh? Un Kirlia ¡Uy, que me encanta Kirlia! ¿Te imaginas? Bueno, y aquí Pocos más hay El Sharpido Y poquito más En este no hay ningún resto interesante Vale, ojo Aquí hay Bueno, no me da igual Un Infernape Que está al 38 Un Geatran Que está al 50 Eoyan Se ha trabajado Se ha trabajado en este juego también, ¿no? En este juego se ha trabajado Más legendarios que el carajo Y aquí tenemos un Groudon Que se ve que es el de la partida Al nivel 60 Eoyan también Vale, pasamos a la siguiente caja Hay un Glalys reventado Nada más ahí Dragón Ojita Aquí está El Latiuskun Que está al 42 Solo tiene al 42 Seguir no ha usado nada Y el Rayquaza Y el Rayquaza Que aquí está con el censo de Drago Es el de la partida también Es lo que tiene en la vida El GNST Me lo habrás dejado aquí, ¿no? No No me lo habrás No te los habrás llevado, ¿no? Ok, a ver Psíquico Está Deoxys Por aquí, chicos Mirad Deoxys al 87 Deoxys En la época de Rubí Zafiro y Emeralda El original El de los machos Alfa, pelo en pecho Y en las pelotas Pues, chicos En esa época La verdad es que Deoxys Era prácticamente imposible de conseguir Tenía que ser con evento Con el evento El ticket, ¿de acuerdo? Es con el que Podías pillar a Deoxys En este juego ya Así que lo hicieron factible Así que este vídeo Deoxys en aquella época Cuando yo era chiquillo Era como tener oro, ¿sabes? Vale Wow Buffet Cadabra Mestreet Azelf Satu Y el Blazing Que este está en el equipo Perfecto Siguiente caja Lucha Tenemos aquí un Medicham La verdad es que me da bastante igual Eléctrico Estos mojones de cabra Acero Aquí está el Genesecto Mirad Genesecto Es también de Uy Es también de evento Lo de la GF Perfectísimo Genesecto de evento Un Cobalion Por aquí Que será La verdad Para poner el juego El Registil El Maguire Y poco más A ver, a ver, a ver ¿Qué más? Y no hay más en esta caja A ver ¡Que no quiero salir! Caja 13 Caja 14 ¿Y el Meloeta? ¡Y el Meloeta! ¡Ah! La planta No está el Meloeta ¿Te imaginas? Si entras aquí Está el Meloeta Tío Yo ya me parto el culo A ver ¿Qué tienes por aquí? Y un Serperio Un Serperio Está el 38 Nada, chicos Nada, ahí todo mojón de cabra Todo chustilla Quiero el Meloeta Bueno, a ver El Genesed y el Keldeo No son chustilla Son Meloeta A quedar obviamente Que son de evento Y no veas tú No veas tú Y por cierto 3000 likes 3000 likes Y hago un combate online En este juego Como hicimos en Pokémon Y Para ver qué tal está Ojito, aquí está el Meloeta En tipo normal Vale, vale Este bien Este bien Vale, perfectísimo Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Ataque rápido con fusión Canon Le falta un ataque Es de evento ¿Veis lo de la GF y tal? Vale, pues oye Lleva tres Pokémon de evento Lleva tres Pokémon de evento Sugoi Sugoi ¿Y le quedan más? No Roca Ahí estaría Vale, chicos Y aquí acabo yo De reordenar ahora mismo a mano Esta caja Ahí lo veis Para la miniatura Así que chicos Nada más queda ahí De acuerdo Lo que vamos a hacer ahora mismo Es coger y mirar A ver, a ver, a ver Aquí se podía mirar Lo de el registro Hall de la fama Vamos a ver cuánto Hall de la fama Lleva este Ben Esto con el Genesek Madre mía, eh Madre mía Eh, cuatro, cuatro, cuatro veces Y mirar que los Pokémon Colos que se lo pasó Oh, lo, lo, lo Los más rotos, eh Los más rotos Del Team Steve ¿Y la primera? Esta es la primera visita Se supone Con el Con el Genesek Ya, madre mía Madre mía, madre mía Le partí a la madre A la, la, la El líder de la liga Y ojo Ojo Porque aquí hay una tía Hay una Una tía Ojo porque aquí hay una chica Que también se ve que nos va a dar Un Pokémon de evento, eh Ojito, ojito A ver Tour de Becerian Eh El Tiqueteón El Tiqueteón era para Conseguir a el otro A lo que viene a ser Al, al Latia ¿Verdad? Si el regalo es un Tiqueteón ¿Qué? ¿Cómo poder montar? Con el poder A ver si Vale, vale, vale Vale, perfecto Claro, y así puedo atrapar A lo que viene a ser El queridísimo A ver, me das otro Ay, no tienes más regalos para mí No me fascines, hombre No, eh Por aquí tenéis un vídeo Que debéis ver Sí o sí Hacerme caso Ir corriendo Porque os va a molar Un Sugoi montón Y obviamente no olvides Para no perderte más vídeos Como estos Porque subiré el combate online Suscríbete al canal, eh Suscríbete al canal Porque subiré el combate online A este juego Porque sé que vamos a llegar A los 3.000 likes Porque sois unos cracks todos Así que os vas a ver el vídeo O te suscribes Porque Porque así no te van a salir Recomendados igual Y la vida funciona de esa manera Te amo Get back